182.000 alumnos iniciarán el curso 2015-2016 en la región con un incremento de 316 maestros y profesores en la plantilla docente y el aumento en más de 5 millones de euros de la partida de becas y ayudas respecto al curso anterior. El PSOE de Mérida pide, vía enmienda a los presupuestos generales del Estado, que se doten partidas para el desdoblamiento del tramo urbano de la carretera de Sevilla y el inicio de las obras para la nueva sede del Museo Visigodo. Los grupos municipales Ciudadanos y Mérida Participa instan al gobierno local a buscar un nuevo modelo de feria para Mérida, revitalizando el recinto ferial e integrando en su organización al resto de partidos y agentes de la sociedad civil. Ya se han iniciado las obras en la taquilla y la oficina de turismo del Teatro y Amfiteatro Romano. Esta es la primera de las cuatro actuaciones previstas en el proyecto de la Junta denominado Ciudades Romanas por Extremadura. Satisfacción en la Asociación para la Defensa de lo Público tras reunirse con el consejero de Agricultura para tratar el rebusco de la uva y la aceituna. El Centro Cultural Santo Domingo de Mérida acoge la exposición de la obra gráfica de Juan Barjola y la muestra fotográfica de desnudos del joven pacense Emilio Jiménez. Sol y temperaturas estables para este viernes. 182.000 alumnos se han matriculado en la región desde educación infantil hasta bachillerato y grados superiores en el curso escolar 2015-2016 que comienza este lunes y cuya principal novedad es el incremento del número de maestros y profesores. El curso escolar 2015-2016 podrá comenzar con total normalidad. El próximo lunes, día 14, comenzarán las clases en el segundo ciclo de educación infantil, primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, el día 15 bachillerato y el resto de enseñanzas pues irán incorporando a las aulas hasta el 25 de septiembre. La plantilla docente con la que contamos este año es un total de 14.224 maestros y profesores con interinos y funcionarios en práctica lo que supone 316 docentes más que el año pasado. A este número de docentes hay que sumar los que van a trabajar a media jornada en varios programas educativos. También hay que sumarlo a estos 425 docentes que se van a contratar a media jornada para llevar a cabo los programas de mejora del éxito educativo y la disminución del abandono escolar como son el REMA, Impulsa, Comunica y el de mejora del rendimiento e inclusión socioeducativa en los centros de atención educativa preferente. En formación profesional se van a impartir 510 ciclos, de ellos 10 nuevos, entre los que destaca el de animaciones 3D, juegos y entornos interactivos en el Instituto Extremadura de Mérida. Entre los ciclos formativos que se imparten con financiación del SEXPE se encuentra el de gestión de alojamientos turísticos en la Escuela Superior de Hostalería. Cabe destacar también el incremento en la cuantía que la Junta va a destinar a becas y ayudas, de la que una parte se va a cargar en el presupuesto del próximo año. No íbamos a consentir que ningún niño que tuviera derecho a la gratuidad de los libros se quedara sin ellos. Por lo tanto hemos destinado 8,7 millones de euros, lo cual supone que cerca de 70.000 niños van a disponer del material de libros totalmente gratuito. Con esto aumentamos 5 millones de euros respecto a las partidas que se venían destinando en el curso anterior. Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad en cuanto que hay un 70% de las ayudas y de las becas que ya han sido adjudicadas y que entre hoy y mañana se resolverán el resto que queda. En este curso se culmina el proceso de implantación de la LOMCE, una ley con la que el Gobierno Autonómico no está de acuerdo. El secretario general de Educación explica las principales diferencias que notarán los padres. Los padres van a notar en que hay materias diferentes y hay con carga lectiva diferente y alguna novedad como por ejemplo que la religión hasta ahora no se consideraba su calificación para ciertas cuestiones relacionadas con el expediente. Por ejemplo, becas y otras cuestiones no tenía, diríamos, consecuencias académicas y ahora sí. Ahora la religión se considera dentro del expediente como una materia más. El Grupo Municipal Socialista de Mérida ha dado a conocer las enmiendas relativas a la ciudad que los socialistas han presentado a los presupuestos generales del Estado para 2016. Se trata de las actuaciones para la nueva sede del Museo Visigodo con una dotación de medio millón de euros y el destoblamiento en el tramo urbano de la carretera de Sevilla para el que solicitan una partida de 300.000 euros. Sobre esta última, el alcalde Rodríguez Asesuna ha explicado que esta obra estaba presupuestada con fondos regionales y solicitó que ese dinero se destinase al destoblamiento de la carretera que comunica el Palacio de Congresos con el público en el Prado, ya que el acondicionamiento de la Nacional 630 corresponde al Gobierno Central. También se pide que se aumente la aportación estatal al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, pasando de los 25.000 euros actuales a 40.000, así como aumentar en 100.000 euros la asignación al Patronato de Festival de Teatro Clásico hasta llegar a los 287.000. El comienzo de las obras en el Teatro Cine María Luisa o el abastecimiento y saneamiento en Proserpina con 300.000 euros forman parte de las demandas socialistas. El diputado en el Congreso, Ignacio Sánchez Amor, ha destacado que el PSOE ha sido el único grupo que ha presentado enmiendas a favor de la ciudad. Continúan las valoraciones políticas sobre la Feria de Mérida. La portavoz del grupo municipal Ciudadanos, María Antonia San Martín, cree que el Ayuntamiento debe buscar un nuevo modelo de feria para la ciudad, ya que en su opinión el actual planteamiento del recinto ferial está agotado. San Martín ve con preocupación que empresarios que llevan más de 20 años instalándose en la feria hayan manifestado que se plantean no volver más. Además, este grupo critica la celebración del botellón, aunque ve acertada la instalación de servicios públicos en la calle. Califican como pobre el espectáculo de pirotecnia de fin de fiesta, considerando que, dada la situación económica de las arcas municipales, los emeritenses hubieran entendido su supresión e instan al gobierno local a organizar para el próximo año un grupo de trabajo donde participen los colectivos y asociaciones implicados en la feria. Por último, han solicitado los gastos e ingresos de la organización en aras, dicen, de la política de transparencia que sigue el equipo de gobierno. Por su parte, Mérida Participa aprueba la dirección que ha tomado la edición de este año de la feria, aunque advierten que no se han producido más que pequeños gestos, que han mejorado algunas cuestiones relativas al orden y la seguridad y a la limpieza y control ciudadano. Valoran positivamente que se hiciese realidad su iniciativa de prohibir atracciones que contasen con animales vivos, así como el aumento de baños portátiles. En el lado contrario, sitúan como tarea pendiente la revitalización del recinto ferial, proponiendo que todos los partidos trabajen, junto a otros agentes de la sociedad civil, en construir la feria que la ciudad se merece. Ya se han iniciado las obras de remodelación de la taquilla del teatro, la oficina de turismo, la tienda de recuerdos y los aseos que dan acceso al teatro y anfiteatro romano de Mérida. La actuación, que está financiada por la Junta de Extremadura, comprende la unificación en un solo edificio de todas las dependencias. El presupuesto asciende a 167.405 euros y se encuadra en el proyecto Ciudades Romanas por Extremadura, promovido a finales de la legislatura pasada. Las obras acabarán a finales de año habilitándose durante este periodo la caseta portátil de la taquilla del festival de teatro para acoger la oficina de turismo. El presupuesto también prevé actuaciones de señalética en el perímetro del foro romano, el acceso al podio del templo de Diana, mejorar la accesibilidad al pórtico del foro y la adecuación al centro de interpretación de la calle Dávalos Altamirano. El conjunto de estos trabajos está dotado con una partida de 300.541 euros. Los representantes de la Asociación para la Defensa de lo Público valoran positivamente el resultado de la reunión que han mantenido con el consejero de Agricultura sobre el rebusco de uve y aceituna, del que dicen que mantiene una postura distinta a la de su antecesor. Tenemos una total predisposición para que los rebuscos se realicen con total normalidad dentro de los cauces legales, dentro de lo que es que no se haga daño a las propiedades, que se respeten todo lo que es el comportamiento en esos aspectos. Respecto al año pasado los comportamientos son totalmente distintos, las opiniones son totalmente distintas e incluso la delegada del Gobierno hizo sus declaraciones de que no iba a haber ningún problema en la realización de los rebuscos y que en todos los casos se iba a compatibilizar lo que es la propiedad privada de la tierra con la utilidad social. Viera ha dicho que en la reunión se ha hablado más de comportamientos que de regulación del rebusco. Hacer una regulación expresa de un derecho consuetudinario que viene haciéndose y practicándose a lo largo de los años es muy difícil. Entonces lo que sí pensamos que más que regularización, la palabra exacta regularización es que las cosas se hagan con normalidad, como se han hecho siempre, respetando las propiedades que no se, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, persiguiendo los robos y daños que se puedan causar, que nosotros desde nuestro punto de vista pensamos que son los mínimos, pues que se hagan las cosas respetando a todas las partes implicadas. Esta actividad supone unos ingresos vitales para las familias que lo practican y que la asociación cifra entre 3 y 4 millones de euros. Bueno, es difícil hacer una valoración económica, pero lo que sí tenemos constancia es que son miles de familias en toda la zona de Tierra de Barro, la que durante un periodo de tiempo bastante importante, debido a la falta de trabajo, ojalá hubiera programas de empleo, ojalá hubiera inversiones públicas para todo el mundo que no tuviese la gente que recurriera a esta actividad, pero durante un periodo de tiempo es una actividad que de alguna manera provoca unos ingresos que pueden oscilar el movimiento en la cuestión de la uva, pues pueden ser unos 3 o 4 millones de euros, que es una cantidad importante que ayuda a sobrevivir a muchas familias, a complementar los ingresos de ciertos sectores, pensionistas, etcétera, etcétera, y que es una utilidad social que no se puede perder. Tiempo estable y soleado para este viernes, con temperaturas que apenas se mueven. Los termómetros marcarán 31 grados de máxima y 14 de mínima en la comarca de Mérida, 15 en Tierra de Barros. Hasta el 30 de septiembre se pueden visitar en el Centro Cultural Santo Domingo de Mérida las exposiciones sobre la obra gráfica de Juan Barjola y las fotografías del joven pacense Emilio Jiménez. La muestra de Barjola contiene, entre otras, escenas taurinas procedentes del MIAC y de la colección de la Asamblea de Extremadura. Su obra inconfundible se caracteriza por la fuerte expresividad y su hondo dramatismo. La exposición fotográfica de Jiménez está compuesta de 24 obras en la que aborda el desnudo en blanco y negro bajo el título Anatomía Natural Salvaje. www.alentra-barjola.com www.alentra-barjola.com CC por Antarctica Films Argentina